De distintos lugares de Santana que nos acompañan el día de hoy, con el personal de salud, vamos a empezar frente al Ministerio de Hacienda, porque hay una Costa Rica desigual, porque hay una Costa Rica que aumenta su brecha social, porque hay una Costa Rica que si no se le pone un alto al ensanchamiento de la distancia entre las brechas sociales, se irá al despeñadero de la historia, acabando con lo que queda debilible de un Estado social que una vez fue para todas y para todos, pero que cada vez alcanza menos, cada vez alcanza menos porque cada vez son más las camisas de fuerza, cada vez alcanza menos porque cada vez son más las amarras que le ponen a las instituciones. ¿Quién sino las instituciones dieron la cara en la primera línea cuando hubo que dar la lucha contra los peoros de la pandemia? ¿Quién sino el personal de salud en el marco de una caja costarricense del seguro social que es mucho más que cuatro siglas, que es un modelo universal, solidario, pensado para la justicia social? ¿Quién sino el personal de salud desde ese modelo social dio la cara para la pandemia? ¿Quién sino los trabajadores de la energía y las telecomunicaciones? ¿Quién sino las municipalidades que siguieron dando sus servicios de ornato, de aseo? Pero esa institucionalidad cada vez es más amenazada, cada vez más amarrada por mamotretos como la regla fiscal, porque dicen que no hay presupuesto porque es que no recaudan. Nuevamente este año ante ese ministerio, 157 instituciones, 157 empresas grandes contribuyentes volvieron a declarar pérdidas. ¡Pobrecitas, pobrecitas, pobrecitos, grandes empresas declaran ser utilidades para no pagar nada! Con el modelo de Costa Rica, ¿cuál modelo de Estado va a funcionar así? ¿Cuál modelo de Estado va a alcanzar mientras siga la evasión, mientras siga la delusión de los grandes intereses, de los grandes capitales, de los pequeños pero poderosos grupos que acaparan la riqueza de la nación, que queda en riqueza pero no queda en distribución? Quieren privatizar las ganancias pero socializar las pérdidas. Y por eso, muchos de los que hacen las leyes no se atreven a hacer proyectos para tocar esos poderosos intereses, pero sí proyectos para recortar los derechos a los trabajadores, pero sí proyectos para recortar pensiones justamente cotizadas, pero sí proyectos para empobrecer o para asfixiar con camisas de fuerza presupuestarias como la regla fiscal, las instituciones y su presupuesto. Hoy saludamos también aquí al sector comunal. Hoy saludamos también aquí al sector comunal, porque hay también compañeras y compañeros del sector comunal que nos acompañan, no solo hoy aquí, sino en distintas y diferentes puntos del país. Por eso, vamos a llamar al compañero dirigente del sector vivienda, al compañero de Tarrasú, ¿dónde está el compañero de Tarrasú? Porque vamos a escuchar las palabras también de este sector. El sector comunal, el compañero Carlos Abarca. Atención para él, compañeras y compañeros. Buenos días para todos. Un gusto estar acá en esta manifestación importante para todos los sectores. Nosotros como representantes, bueno, mi nombre es Carlos Abarca, soy el presidente de la Unión Cantonal de Asolaciones de Tarrasú. Lo que viven las asolaciones de desarrollo en Tarrasú, lo viven en el país. 3.900 asolaciones de desarrollo, que en mucha medida dependemos del impuesto de la renta, que por ley nos corresponde, aquí no venimos a decir que nos regalen, es que nos devuelvan lo que ya está recaudado. Muchos millones son los que, a través del 2%, se recogen para las asolaciones de desarrollo. Recordemos que las asolaciones de desarrollo en las comunidades son un gobierno local, son un pequeñito gobierno, que atiende miles de necesidades, con escasísimos recursos, vendiendo tamales, haciendo rifas, nos eliminaron las partidas específicas, ahora nos quitan el dinero del 2%, esto no se puede seguir permitiendo. Compañeros de otras fuentes, aquí estamos en la lucha, venimos a dar la cara, somos muchos los llamados a esto, pero pocos los que nos hacemos presentes. Hoy sí queremos llenar este paseo, hoy sí queremos llenar estas avenidas, hoy el pueblo tiene que decir presente, hoy es el día que nos corresponde a hacer un cambio, y ese cambio debe nacer desde las bases, desde la humildad de los pueblos, de los pueblos trabajadores, de los pueblos que no piden, que no están acostumbrados a que les regalen nada, sino a trabajar, con el sol, la plena sol y la lluvia. Nuestro mensaje es de unidad, nuestro mensaje es, en la dirección que el gobierno, el poder ejecutivo, cumpla con los compromisos que tienen. Estamos en la lucha por los hospitales, y pertenecemos precisamente al hospital de Cartago, necesitamos un hospital nuevo, la infraestructura del hospital de Cartago, está decadente, está desfasada en el tiempo, es prevenible a ver ese eslojito, porque no se sabe, si sale mejor o peor, ingresando al hospital, de tal manera que la lucha va por varios frentes, así que presentes acá, y un saludo para todos, muchas gracias, y sigamos en la lucha, amigos. Fuerte el aplauso, compañeros de Tarra Azul, mensaje, sí señor, bueno, tenemos también al presidente de la Confederación de Asociaciones de Desarrollo Comunal, Don ADECO, que nos acompaña en el día de hoy, no solo aquí, sino en distintos puntos del país, Daniel Quesada, compañero Daniel Quesada, para acá entonces compañero, vamos a escuchar las palabras del compañero, Daniel Quesada, presidente de CONADECO. Muchas gracias, buenos días y buenos días a todos los hombres, mujeres, jóvenes, hoy que estamos aquí, ayer, nos hacía una pregunta periodista, sobre la popularidad del gobierno, y sobre las encuestas, y yo le decía, que la encuesta, del gobierno, son, los datos y los números, que vimos ayer, en la Asamblea Legislativa, no sé si lograron ver, esa manifestación, que se dio ayer, ahí en la Asamblea Legislativa, bien, esa es, la encuesta, porque la verdadera encuesta, la verdadera encuesta, del pueblo de Costa Rica, con este gobierno, es la que hoy está en la calle, es esta que estamos aquí, esta es, donde estamos juntos, trabajadores de la salud, de la vivienda, de seguridad, y de nuestras comunidades, no podíamos estar ausentes, porque es en nuestras comunidades, donde nos afecta, la lista de espera, que si nadie defiende, es, en nuestras comunidades, donde en inseguridad, nos golpea, todos los días, que la ANEP, defiende, con su recurso humano, en el Ministerio de Seguridad, es en las comunidades, donde nos afecta, la droga, y la delincuencia, con el desempleo, es en las comunidades, donde vemos a los jóvenes, en las esquinas, porque no tienen oportunidad de estudio, por eso, nos solidarizamos, y nos sumamos, a la lucha, a los rectores, y las universidades, por la educación superior, pero es nuestros campesinos, son nuestros líderes comunales, que todos los días, sufren, por los bajos precios, de los productos agrícolas, y la llamada, ruta del arroz, por eso, hoy saludamos, a los líderes comunales, de Tarrasú, de Quepos, y Parrita, que se están sumando, a esta manifestación, le queremos decir, al pueblo, el movimiento comunal, ha dicho presente, y al ministro de Hacienda, no es un gasto, invertir en las comunidades, no se vale, que del 2%, que nos corresponde, por ley, de esos recursos, solamente se gire, el 17%, no podemos hacer, obra comunal, si no tenemos, los recursos, que por ley, nos corresponden, 50 mil millones, 50 mil millones, deberíamos recibir, del impuesto, sobre la renta, y solamente, solamente, se nos ha girado, y se nos va a dar, 8 mil millones, pero hoy, hoy si conocemos, que los grandes bancos, que las grandes empresas, se declaran pobres, ahora vamos a pasar, un platillo, para darles una limona, a esos bancos, y a esos empresarios, que se declaran, quebrados, en cero ganancias, que barbaridad, y este ministerio, este gobierno, solo ve, solo mira, y no actúa, mientras tanto, mientras tanto, a nuestras organizaciones, se les exige, se les exige requisitos, a la hora, de presentar, una liquidación, pero las grandes compañías, se declaran en cero, se declaran en pérdida, APM, cervecería, bancos, por Dios, solo en la memoria, de esos capitalistas, podemos, creer, creérselo, por eso, amigas y amigos, hoy, aquí, el movimiento comunal, está presente, para decirle, al gobierno, esta no es, la última actividad, esto es, solamente, el calentamiento, de muchas carreras más, que vamos a dar juntos, buenos días, muchas gracias, aplausos, fuerte el aplauso, al compañero, Daniel, Quesada, de CONADECO, ese sector, comunal, que vive en carne propia, ya en el territorio, las injusticias, las desigualdades, de un modelo, de desarrollo, caduco, que insisten, en mantener, y en empujar, y el cual, terminaremos derrumbando, desde la democracia, de la calle, más temprano que tarde, seguidamente, tenemos, las palabras, del presidente, de la Junta Directiva Nacional, del Sindicato Nacional, de Enfermería, y Afines, del sector salud, del Sindicato, SINAE, y Afines, escuchemos las palabras, del compañero, Lenín Hernández Navas. ¡Aplausos! Gracias, 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 César. De parte, compañeras y compañeros, de las, y los trabajadores, de salud, de la caja costalicense, les extendemos, un abrazo fraterno, a todas, y todos los trabajadores, del sector público, al sector comunal, al sector vivienda, porque el día de hoy, no es, la clase trabajadora, del sector público, la que sale, a manifestarse, en este momento, y esta protesta, es una expresión, del pueblo costalicense, que ya no aguanta más, las políticas públicas, de este gobierno, y de gobiernos anteriores. Cuando veo este edificio, Ministerio de Hacienda, casi que yo quisiera, que le hiciéramos, un exorcismo, porque no es posible, y voy a recordar un poquito, de lo que ha sido, el Ministerio de Hacienda, en este último año, que le ha hecho, un recorte, importante, a los de ZINAE, es decir, a los niños, de este país. Eso, eso es criminal. Hacerle un recorte, al CONAPAN, a los adultos mayores, a personas, hombres y mujeres, que focaron, este país, y que en este momento, el Ministerio de Hacienda, le hagan un recorte, eso es inhumano. Y con relación a la caja, en un año, de gobierno, de don Rodrigo Chávez, y a la cabeza, don Novia Costa, don Novia Costa, le está amarrando, del perro, a la caja, por 659 mil millones, de colones, aparte, de los casi, 3 millones, que ya se le debe, a la caja. ¿Cuánto se podría construir, con lo que tiene, amarrado Hacienda? 40 hospitales, se podrían construir, 120 áreas de salud, a favor de todos nosotros, a favor del pueblo, que sí necesita, de servicios de salud, de la caja. ¿Cierto? ¿Cierto? Por eso, yo ocupo un favor, se los voy a pedir, para que no sea solamente, la expresión de Lenín Hernández, ni de Sinaya Fines, siendo este, el Ministerio de Hacienda, hagamos un codo, que le suelte el perro, suelte el perro, que le suelte el perro, ¿a quién? al pueblo, ¿cierto? ¿Cierto? Uno, dos, tres, suelte el perro, 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 suelte el perro. Ahora, lo último, para recordar, que en estos novia costa, porque novia costa, fue el Vice Ministro de Hacienda, del gobierno anterior, ¿se acuerdan? Que renunció, porque tenía una deuda, con Hacienda, vergonzoso, inmoral, que don novia costa, sea Ministro, de Hacienda, ¿por qué? Porque sigue protegiendo, a los grandes, evasores de impuestos, a los que año con año, triunstan, cero colonias, mientras tanto, nosotros, el pueblo, si pagamos impuestos, por eso, nuevamente, y César, ayúdame, pecos, uno, dos, tres, novia costa, suelte el perro, 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 ahora sí, compañeras y compañeros, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, a todos ustedes, que estamos hoy acá, a todos nosotros, que estamos haciendo, esta jornada nacional de protesta, que viva Costa Rica, que viva el pueblo, y que viva la clase trabajadora, un fuerte aplauso, la palabra del compañero, Lenin Hernández Navas, del Sindicato Nacional de Enfermería, y afines, del sector salud, del sector salud, eso mi amigo, aquí presente, bueno, compañeras y compañeros, seguidamente, tenemos, las palabras, de compañero, Albino Vargas, Barlantes, secretario, general, de la Asociación Nacional, de empleadas, empleados, públicos, y privados, la ANEP, compañero, Albino Vargas, muy buenos días, compañeros, y compañeras, brevemente, porque ya nos tenemos, que incorporar, a los grupos, que están saliendo, de la Plaza de la Democracia, dos cosas, este evento, se está transmitiendo, en vivo, por Facebook, por las redes sociales, y escribe mucho, trabajador, de empresa privada, que si este movimiento, piensa en la gente, de la empresa privada, claro que sí, claro que sí, el movimiento, lleva una petición, para que por ejemplo, se revise, el monto, actual, del salario, mínimo en Costa Rica, y además, que la aplicación salarial, por costo de vida, del salario mínimo, vuelva a ser, semestral, perdón, segundo, nada más, pongan cuidado a esto, de ese edificio, donde está, Nogui Acosta, el año entrante, se tiene que coger, mucha plata, para la deuda pública, oigan estos datos, en dólares, el año entrante, a partir del primero de enero, cada segundo, cada segundo, y ahí salen, trescientos cuarenta y siete dólares, cada minuto, y ahí salen, veinte mil, ochocientos treinta y tres dólares, cada hora, de ese edificio, de todo el año entrante, sale, un millón, doscientos cincuenta mil dólares, cada día, del año entrante, cada día, de los trescientos sesenta y cinco días, y ahí salen, para los inversionistas, los tagarotes, los del capital financiero, treinta millones, de dólares, al día, y en, y por mes, y por mes, y ahí salen, novecientos millones, de dólares, con sólo un mes, de la deuda pública, se podría construir, el hospital de Limón, el hospital de Golfito, y el hospital, de, Cartago, para que ustedes vean la magnitud, y por eso, los salarios, han estado congelados, y por eso, hay recortes presupuestarios, por todo lado, en total, el año entrante, le sacan al pueblo, a nosotros, los de a pie, nos van a sacar, diez mil, ochocientos, millones, de dólares, diez mil, ochocientos, millones, de dólares, para unos cuantos, del capital financiero, que están bien conectados, con, la clase política, y con este gobierno, ténganlo en cuenta, que esta es una consigna, muy importante, y hay que llevarla, por todo el país. Por el mensaje, del compañero, alpino, Vargas Pazantes, compañeras y compañeros, hoy el 25 de octubre, esta es la gran promesa nacional, contra el modelo, no liberal, este es el punto, de San José Oeste, y junto a este, ya marchan, en la fuente, de la hispanidad, compañeras y compañeros, que se unirán a esta columna, y en doce puntos regionales más, a lo largo y ancho del país, han mañaneado a las trabajadoras, y los trabajadores, las agricultoras, y los agricultores, el movimiento comunitario, distintos sectores sociales, y productivos, porque el día de hoy, alzamos la bandera, de la dignidad, y de la esperanza, contra las políticas, públicas, que quieren empobrecer, a la clase trabajadora, y seguir debilitando, este estado social, que ya no aguanta, esta es la democracia, de la calle, este es el justo momento, este es el preciso lugar, arriba esas banderas, compañeras, arriba esas banderas, compañeros, con el ánimo, por todo lo alto, vamos a organizar, una primera línea, aquí donde termina, la zona peatonal, hombro con hombro, coo con coo, compañeros, vamos a ver aquí, hacia el frente, aquí a lo largo, avenida segunda, a donde termina, el cruce peatonal, una primera línea, compañeros, de la municipalidad, vámonos para acá, coo con coo, coo con coo, porque viene la primera línea, de la columna, vamos a ver si traemos, esa manta del SINAE, aquí un poquito adelante, también, la manta del SINAE, que está del lado del teatro, bajamos esta manta, la haré un poquito para allá, compañeros, muy bien, aquí está la primera línea, coo con coo, hoy marchan, los trabajadores, hoy marchan, los agricultores, hoy marchan, los sectores sociales, y productivos, hoy es 25 de octubre, esta es la columna, de San José Oeste, vamos a irnos, vamos a irnos, a la plaza, a la democracia, a irnos a los compañeros, que ya están allá, del sector de educación, del sector salud también hay, para ir preparándonos, nadie acá, se va a tener ahí, de la plaza, para que quede, alineado en esta, alineamos, para que quede alineado, ok, compañeros y compañeros, coo con coo, aquí vamos en la primera línea, arriba la bandera, arriba la voluntad, aquí estamos defendiendo, el Estado Social, y le estamos diciendo, Novia Costa, que vergonzoso, 153 empresas, grandes contrabunientes, amagándole el perro, a Costa Rica, y sigue el Ministerio, de Hacienda, alcahueteando, al gran capital, pero de ahí, salen muchas veces, las recetas, de ahí, salen muchas veces, las recetas, de las leyes, contra los trabajadores, arriba San Bernardes, compañeros, arriba voluntades, arriba San Bernardes, vamos hacia la plaza, a la democracia, este es el Chosui, el 25 de octubre, al que no quiere Chosui, dos bajas, al que no quiere Chosui, dos bajas, el pueblo, unido, jamás será vencido, más fuerte, el pueblo, unido, jamás será vencido, que hoy ganó, de la costa, para que se entende el perro, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido, al que no quiere, hacia la plaza, la democracia, hoy, el 25 de octubre, y, la verdad, y, 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 De esta forma inicia el movimiento de manifestantes que se encontraban acá en el Ministerio de Hacienda para dirigirse hacia la Plaza de la Democracia y encontrarse con el grupo grande que se encuentra en este sector para rumbarnos hacia Casa Presidencial Primero haremos una parada en la Fuente de la Hispanidad donde las universidades se están concentrando y de ahí hacia Casa Presidencial en esta jornada de protesta que también se está desarrollando en diversos puntos del país Este es el ambiente que ya se vive acá en las calles de San José en la avenida central en el corazón de la capital donde ya los grupos empiezan a encontrarse para iniciar su camino hacia Casa Presidencial y de ahí hacia Casa Presidencial y de ahí hacia Casa Presidencial y de ahí hacia Casa Presidencial y del centro de la Molina que se está desarrollando en la Comunidad de San José donde está en la Fuente de los Santos y donde está el reino de las calles de San José y de ahí hacia Casa Presidencial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!